Bienvenido al programa de mentoría de transición orgánica. Gracias por registrarse como mentor y por su disposición y entusiasmo para ayudar y orientar a los productores en la transición hacia la certificación orgánica. Esta es la primera capacitación de la serie de capacitaciones para mentores. Asegúrese de ver y participar en cada capacitación de la serie. Complete las capacitaciones en este orden. Una vez que haya completado todas las capacitaciones, complete la encuesta que se envió junto con estas capacitaciones. La encuesta le preguntará sobre su comprensión del aprendizaje y le pedirá su opinión sobre la experiencia de formación. Su encuesta completa nos ayuda a garantizar que la capacitación es significativa para todos los participantes y lo más importante debe completarse para calificar para la mentoría. En esta capacitación comenzaremos con una descripción general de la iniciativa de transición orgánica. Hablaremos más sobre el programa de socios de transición a lo orgánico, sobre las diferentes regiones que en inglés se conocen como TOP, T-O-P-P. Y luego abarcaremos en más detalle sobre el programa de mentoría, incluyendo las expectativas y compromisos de los mentores, el cronograma de mentoría y más información sobre las mentorías múltiples y las mentorías para grupos. Esta capacitación tendrá una duración de alrededor de 30 minutos. Comenzaremos brindando una descripción general de los programas financiados, el programa de agricultura de los Estados Unidos, que en inglés se conoce como USDA o USDA, en los que usted está participando. Como mentor será parte del programa de socios para la transición orgánica, el cual es solo un programa de una iniciativa más grande financiada por el USDA, llamada Iniciativa de Transición Orgánica. Esta iniciativa está destinando 300 millones de dólares a cuatro áreas principales para apoyar a los productores en la transición orgánica. Estas incluyen el programa de transición de socios para la transición orgánica, sobre la cual profundizaremos más pronto. También incluye subvenciones para el desarrollo del mercado orgánico, lo cual proporcionará financiamiento para mitigar los riesgos del desarrollo del mercado debido a una infraestructura y una capacidad de procesamiento orgánico. Una falta de certeza sobre el acceso al mercado y una cantidad que muchas veces es insuficiente de ingredientes orgánicos, por lo que se centrará en una gran medida en hacer crecer el mercado orgánico y garantizar acceso suficiente a este mercado. Otra área que está financiada es la iniciativa a la asistencia directa para los agricultores, que se realizará de dos maneras diferentes. Una, a través de lo que en inglés se conoce como el National Resource Conservation Services o NRCS por las siglas en inglés, las cuales han desarrollado un nuevo estándar de gestión orgánica, que proporciona fondos para educación y asistencia para apoyar las actividades y prácticas de conservación requeridas para la certificación orgánica y para proporcionar reembolsos de ingresos no percibidos por pérdidas durante el tiempo de transición. Al igual que el financiamiento también proveerá una agencia de gestión de riesgos a través de un nuevo programa de asistencia de primas orgánicas de transición que brinda asistencia a los productores que han comprado seguros de cultivos para cultivos en transición. Con esta iniciativa hay muchos fondos y apoyo dirigidos a los productores que hacen la transición a lo orgánico, con la esperanza de que sirva para crecer la industria y brindar mayor apoyo a los productores orgánicos. Si está interesado en aprender más sobre estos programas, visite la página www.farmers.gov.plka Organic Transición Initiative. El programa de Transición de Socios para la Transición Orgánica, o como se conoce en inglés, TOP, es parte de la iniciativa en la que participan como mentor y en las que nos centraremos para esta capacitación. TOP es un programa nacional que cubre todo el país y que está siendo supervisado por el Programa Nacional Orgánico, que en inglés se conoce como NOP. Si aún no está familiarizado con el NOP, este es un programa regulatorio federal que desarrolla y hace cumplir normas nacionales consistentes para la producción de productos orgánicos y que se venden en los Estados Unidos. El NOP acredita a organizaciones externas para certificar que las fincas tienen diferentes organizaciones en cada estado que ofrecerán los servicios en cada región. El líder de cada región está colaborando con muchos diferentes socios, incluyendo otras agencias de certificación, organizaciones sin fines de lucro, oficinas de extensión y otras organizaciones agrícolas. Aunque hay un líder en cada región, la programación provendrá de muchas organizaciones diferentes en cada región. Esta imagen muestra los socios iniciales de TOP en todo el país y que siguen siendo incorporados más socios a este programa. El programa de socios para la transición orgánica, que de nuevo en inglés se conoce como TOP, tiene algunos componentes diferentes y diferentes socios brindarán diferentes tipos de programación. Dentro de TOP habrá una mentoría, asistencia técnica, desarrollo comunitario y desarrollo a la fuerza laboral, todo enfocado en apoyar la transición y el proceso orgánico y hacer crecer la red de productores orgánicos. La mentoría es la parte del programa en la que estaremos más involucrados. En el programa de mentoría, usted como mentor será apareado con al menos un productor en transición orgánico, su aprendiz. Los mentores se les pagará por el tiempo que dedicarán a compartir su experiencia y conocimiento con los aprendices. Se inscribirán voluntariamente en el programa de forma gratuita y cada región de TOP tendrá un programa de mentoría, pero puede haber ligeras diferencias en la forma en que se ejecuta cada programa. En algunas áreas de los condados, la mentoría puede ser dirigida por una organización en toda una región TOP, como en el noroeste, mientras que en otras regiones tendrá programas de mentoría a menor escala con organizaciones que lideran el programa por estado o por entidades locales. Profundizaremos en el programa de mentoría en un minuto. Además de la mentoría, TOP también está estableciendo asistencia técnica para productores orgánicos certificados y en transición. La asistencia técnica brindará orientación a los productores en transición sobre muchos temas de producción y certificación orgánica, como el desarrollo de un plan de sistema orgánico, la preparación para inspecciones, la creación de sistemas de mantenimiento de registros, la comprensión de las normas y regulaciones del NOP y mucho más. La asistencia técnica proveerá de muchos socios de TOP en su región, incluyendo algunos de los certificadores, oficinas de extensión y organizaciones que ya brindan educación agrícola. La asistencia técnica puede realizarse en forma de días de campo, talleres, seminarios web, podcast, capacitaciones, conferencias y también apoyo personalizado. Como mentor, tenga en cuenta que usted no será el único recurso para su aprendiz mientras atraviesa el proceso de transición. La iniciativa de transición orgánica está brindando un apoyo más completo que nunca antes ha sido visto por los productores en transición. Esto y los otros componentes del programa y otros recursos se analizarán con más detalle en la capacitación sobre recursos al final de esta serie de capacitaciones. Pero por ahora, tenga en cuenta que no necesita saber todo sobre la transición del proceso orgánico. Se brindarán asistencias técnicas, además de la mentoría, y se brindará orientación más específica sobre algunas áreas de transición que pueden resultar desafiantes y confusas. Otro componente de TOD es el desarrollo comunitario. Los eventos y redes creados a través de la mentoría, los socios y la asistencia técnica nos harán crecer o cultivar una red de apoyo más sólida para productores orgánicos en cada región. Con mayor apoyo comunitario, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos espera ayudar a los productores a superar los cambios técnicos, culturales, financieros, durante el proceso de certificación y después de la certificación. El desarrollo de la fuerza laboral es el último componente de TOD. TOD involucrará a las instituciones educativas de capacitación y educación orgánica y la fuerza laboral, así como la planificación futura del capital humano. La esperanza aquí es de desarrollar una fuerza laboral orgánica más sólida que nos permitirá crecer la industria y ofrecer mayores niveles de apoyo para la certificación y producción orgánica. Veamos ahora un poco más de cerca el programa de mentoría. El programa de mentoría TOD crea conexiones entre los productores orgánicos experimentados y productores en transición. También brinda apoyo en el proceso de transición y crea una red más sólida de productores orgánicos en todo el país. A través de relaciones de mentoría, usted, el mentor, transmitará sus conocimientos, recursos y experiencia y también ayudará a cultivar la curiosidad y el entusiasmo para la producción orgánica de su aprendiz y compartirá su pasión por la agricultura orgánica con el aprendiz. A través de esta mentoría, los productores en transición recibirán una gran cantidad de apoyo, orientación y juntos desarrollarán, usted y su aprendiz, una forma para poder construir una red sólida de productores orgánicos en toda la región y el país. Ahora vamos a hablar sobre el compromiso de tiempo y algunas de las expectativas de los mentores. Los mentores deben comprometerse a realizar 45 horas de mentoría por aprendiz por año, lo que incluye completar aproximadamente 5 horas de capacitación cada año. Bien, esta serie de capacitación que estamos realizando hoy cuenta para sus 5 horas de este año de mentoría. Las 40 horas restantes de mentoría directa deben completarse dentro de este año en el cual usted ha coincidido con un aprendiz y a partir de 12 cada año en el cual usted será compensado por su tiempo recibiendo un estipendio pagado en cuotas por el tiempo. El momento en que se desembolse su estipendio dependerá de la región de TOC en la que se encuentre. El personal de su programa de mentoría le informará sobre su plan de desembolso de estos estipendios. Debe informar sobre sus actividades de mentoría a el socio en su región. Esto incluye informar sobre el tipo de actividades que hace con su aprendiz, sobre las actividades y de la información que están compartiendo y si es de forma presencial o virtual. El personal de su programa de mentoría le informará con qué frecuencia debe informarles sobre estas actividades. Entonces, ¿qué es lo que hace que su aprendiz durante el año reciba mentoría? En este primer año de mentoría, podrá completar la serie de capacitaciones para mentores. Ya está empezando con esto ahora mismo. Excelente trabajo. Cada año que participe como mentor, habrá alguna capacitación que también deberá completar. Una vez que haya completado su capacitación, estará listo para que se le asigne un aprendiz. Es posible que la asignación de este aprendiz lleve algún tiempo, dependiendo de los aprendices que también estén listos para poder comenzar en ese momento. La organización que dirige su programa de mentoría identificará la combinación y utilizará criterios para coincidir y para elegir esa mejor combinación entre usted y el aprendiz. Para este criterio, consideraremos las similitudes de las operaciones, como por ejemplo, si ustedes cultivan los mismos cultivos, si son ganaderos o trabajan con ganado, el tamaño de las operaciones, el uso de riego y la ubicación geográfica. También buscaremos similitudes con la experiencia de transición, así como factores personales y culturales, como rasgos de personalidad, necesidades lingüísticas, etc. Si indicó que tiene una habilidad especializada en su solicitud, esto también tendrá o se le ha llevado en cuenta como el tipo de mercado en donde vende y, en general, su experiencia general con la agricultura. Es por eso que le pedimos que complete una solicitud y que pase por un proceso de entrevista con nosotros. La información que ha brindado ayudará a lograr una mejor combinación entre el aprendiz y usted. También se agradece su opinión sobre este tema. El personal de su programa de mentoría se pondrá en contacto con usted acerca de estos temas. Es posible que tenga la oportunidad de tener una llamada telefónica inicial con su aprendiz y avisar al personal de su programa si coincide o no con ese aprendiz. En el primer año de mentoría, los mentores participarán en el proceso de crear metas iniciales, crear un plan de comunicación, crear un plan de reuniones y firmar un acuerdo de confidencialidad con el aprendiz. Además, el aprendiz y el productor se reunirán regularmente. Esto puede ser de forma mensual, fuera de la temporada, o al menos tres veces durante la temporada. También las reuniones pueden ser de forma virtual o en persona. Otra parte de la mentoría es que el aprendiz y el productor podrán hacer una visita física a la operación del aprendiz. Los tiempos de viajes cuentan por hora, así que debe llevar cuenta de esos tiempos de viaje. Además, el productor podrá servir de anfitrión para que un aprendiz o para que el aprendiz visite su operación. También se pide que el mentor participe en una evaluación a final de año. En cuanto a las reuniones, deben agregarse o considerarse detalles sobre la reunión, como con quién se ejecutó la reunión y cuáles fueron los temas que se abarcaron. La evaluación del programa se podrá hacer a final y a medio año. Esta evaluación se puede hacer por escrito o de forma verbal para ayudar a mejorar el programa de mentoría. Recomendamos a los mentores que participen en eventos educacionales con el aprendiz. Estos eventos pueden ser conferencias, capacitaciones, seminarios web, talleres, día de campo, etc. La admisión a los eventos top deberán ser gratis y debe probar o compartir esa experiencia de esos eventos educacionales con otros productores y agregar los contactos si de alguna manera existe interés. Pagos de estipendios. Los estipendios van a ser pagados en cuotas y el mentor recibirá un formulario 1099 del socio en su región para que pueda ser preparado para el pago de sus impuestos. El calendario de mentoría o el cronograma de mentoría deberá ser elaborado por un año o para más años en el caso de que se participe por más tiempo. La transición a través del año de certificación también deberá ser considerada y para terminar la mentería o retirarse del programa se deberá de ejecutar una sesión de repaso a final de año. También se deberá dar un aviso por lo menos de 30 días y se recibirá un pago que será prorratado en caso de haber concluido la mentoría antes del tiempo. Los producimientos y políticas de quejas también deberán ser considerados. Hemos hablado mucho sobre actividades y expectativas si está asesorando a un solo aprendiz. Sin embargo, si tiene tiempo y la capacidad, existen opciones para asesorar a más de un aprendiz. Entonces, existe tanto una opción de mentoría para grupos con opciones para múltiples individuos en estas mentorías. La mentoría de grupo, en la mentoría de grupo se ofrecerá mentoría a un grupo en los casos que varios aprendices compartan una similitud entre operaciones y todos expresen interés en la mentoría de grupo durante un periodo de tiempo similar. También se puede ofrecer, si faltan mentores calificados, para un cultivo en particular, pero varios aprendices que cultivan ese cultivo están buscando de mentoría. Entonces, se les puede pedir a un mentor calificado que brinde la mentoría al grupo. En la mentoría de grupo, también se puede considerar como cohortes en las que el grupo de aprendices se reúne en cada una de esas sesiones de mentoría con el mismo mentor. En la mentoría de grupo, la mentoría está diseñada como una actividad de grupo para la mayoría de las sesiones de mentoría. Los horarios y la compensación cambia para la mentoría de grupo. Se espera que los mentores de grupo le dediquen un mínimo de 65 horas por año en la mentoría de grupo. Y eso comienza con solo dos aprendices en el grupo. Con cada aprendiz adicional en el grupo, el mentor deberá proporcionar 10 horas adicionales por año. Esto se debe a que además del tiempo de la mentoría de grupo, todos los aprendices están juntos como grupo y también habrá tiempo para poder ayudar de manera individual a cada aprendiz. Para las responsabilidades adicionales que llevan la mentoría de grupo, los mentores de grupo recibirán un estipendio básico anual de 4,000 dólares por un mínimo de dos aprendices y recibirán 1,000 dólares adicionales por cada aprendiz subsiguiente que se una al grupo. La mentoría de grupo siempre será opcional. Siempre podrá decir que no si no está interesado en las responsabilidades adicionales. Si está interesado en saber más del respecto, hágaslo saber. Mentorías individuales múltiples. También existe la opción de tener múltiples mentorías individuales. Esto es cuando un mentor apoya a dos o más aprendices y brinda la mayor parte de la mentoría en sesiones individuales con cada aprendiz y puede incluir algunas actividades ocasionales en un entorno grupal. Se espera que los mentores que brinden múltiples mentorías individuales entreguen el mismo compromiso de 45 horas a cada aprendiz. Sin embargo, si tienen tres o más aprendiz, se espera que las horas por aprendiz se reduzcan ligeramente debido a la superposición de requisitos, ya que seguirá siendo las mismas cinco horas de capacitación cada año y las mismas dos evaluaciones de programas y controles. Para múltiples mentorías individuales, los mentores reciben un estipendio anual de $3,000 por aprendiz por los dos primeros aprendices y $2,500 por cada aprendiz adicional después de ese número. El estipendio reducido para tres o más aprendices se debe a la superposición de requisitos del programa. Nuevamente, comuníquese con nosotros si está interesado en asesorar a más de un aprendiz. Muchas gracias por haber escuchado esta capacitación y esperamos trabajar con usted en su rol como mentor. Asegúrese de continuar su capacitación viendo y participando en la próxima capacitación de esta serie llamada Habilidades del mentor y comprensión de los roles. Le recomiendo que visite el sitio web de TOC, que es una organización que puede encontrar recursos para el programa de mentoría, incluyendo el manual que contiene mucha información útil que también se encuentra en estas capacitaciones. El sitio web también tiene muchas herramientas y recursos para mentores. También puede comunicarse con su región de TOC directamente desde el sitio web. Por lo que si tiene alguna pregunta sobre estas capacitaciones, comuníquese directamente con su región de TOC.